¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, aquí estamos, Ufro Deportes, horario prime, ustedes saben, el horario prime nuestro es lunes a las 19 horas y como hoy día, jueves 11 de junio, a partir de las 19 horas también y hasta las 20 horas. Después, cuando Marcelo el Matador Salas habla, responde el sindicato de futbolistas profesionales, caliente jornada de hoy día, a propósito de declaraciones hechas a dos medios de comunicación radiales capitalinos por parte del mandamás del club albiverde, del club de deportes Temuco, tema que estaremos abordando en extenso con las voces protagonistas de quienes la verdad nos han dado enorme material de comentario como el que esperamos compartamos con ustedes. Que están aquí en la sintonía de Ufro Deportes Prime. No será el único tema en todo caso que tenemos para la jornada de jueves 11 de junio, que a propósito de Salas, ¿no? Se recuerdan sus dos goles en el campeonato mundial de Francia 98 ante Italia en un vibrante 2 a 2. De eso y más, decía yo, porque la actividad de las artes marciales, como todas las actividades del país, están en profunda crisis a propósito de la pandemia y producto de que no pueden tener actividades en sus academias. De eso y mucho más y la polémica del día aquí en Ufro Deportes Horario Prime. Bienvenido, bienvenida. Aquí estamos, Ufro Deportes Horario Prime. En una fría jornada y lluviosa jornada en la capital de la región de la Araucanía. Lo comentamos esto, Francisco Bermosilla, para quienes están en la sintonía, lo sabemos, ¿no? En América, Chile antes, América después y el mundo entero, ¿no? ¿Cómo estás, Pancho? Gusto saludar. Hola, Juan Pedro. Saludo a la gente el día de hoy. Tuve el privilegio hoy día, al menos, de poder estar en la tarde y ahora, a la noche, en el horario prime, tengo pendiente una conversación al aire con alguien. Me desacreditó y, bueno, todo se devuelve. En algún momento va a tener que llegar y, ahora que está conectado, don Fabián Aguirre, va a tener que conversar. Ah, con él. Sí, con él. Precisamente, por un aniversario que se cumple, bueno, hay dos en realidad el día de hoy. Primero, el 2-2 de Chile con Italia y también hoy día se cumplen cinco años del inicio de Chile en Copa América del año 2015, que a la postre le terminaría dando el título a la selección de en ese entonces Jorge Sampaoli. Victoria 2-0 sobre Ecuador, goles marcados por Eduardo Vargas y Arturo Vidal de Pedal. Una Copa América que había comenzado bastante bien con gente que ya no está. Jorge Sampaoli en el Banco de Chile y Sergio Jaude en la grada. ¿Tú te has negado? Tengo la impresión, ¿no, Pancho? ¿Te has negado, de manera contumaz, a ver la serie El Presidente, parece? No, es que me hayas negado, es que no he tenido la posibilidad porque no tengo Amazon. Pero tú mismo dijiste que habían fórmulas para poder... Sí, la voy a buscar. Es que ayer me instalaron en internet, entonces ahora tengo más tiempo y tengo la posibilidad. Me la voy a buscar. Voy a hablar con Alvarito para que me pase el link. Perfecto. Hablando de llamada, hablando de internet, como tú dices, Francisco Hermosilla, tenemos, ¿cómo decimos acá, no? Alarma de Skype. Y allí en pantalla completa, como digo yo siempre, Fabián Aguirre, con esa calva característica. Gusto de saludarte, Fabián. ¿Cómo estás? Primero que todo, Pedro, estoy empatado, digamos, porque el señor Hermosilla me preocupa, ¿no? Como buen abogado, que te diga que yo no desequilibre al aire. Entonces, eso ya me preocupa. Así que, por favor, a ver si me aclaran eso antes de echar en cualquier otro terreno que incluye, además, la deplorable serie El Presidente, te lo debo decir. Sí, yo te escuché, la encontraste pésima. La acabas de calificar como deplorable. Yo, Matizo, no dije que es muy buena. Sí dije que era increíble, una muy buena producción. Una increíble actuación de Andrés Parra. Y como dice un amigo, ¿no? Y un compadre mío, la verdad. Se deja ver. Eso es lo que digo yo humildemente. Fabián ya la despedazó completamente. Y, Fabián, mira, no quiero representar aquí a Francisco Hermosilla, ¿cómo podría hacerlo? Menos si lo hagas. No, no, no. Lo que ocurre es que hoy en el mediodía, escuchándolos a ustedes en el primer bloque del programa de la tarde, comentaron del recuerdo mundialista, ¿no? Los dos goles de Marcelo Salas en el Mundial de Francia. Y, de pronto, tú corriges a Francisco Hermosilla. Y yo, mira, te creí. Te creí, Fabián Aguirre. Le pensé así a distancia. Pancho Hermosilla, sí, claro, tenía cinco años y por eso se equivocó. Pero resulta que me fui a averiguar ahí a los archivos, que los archivos, tú sabes, no muerden. ¿Y qué pasó, Pancho Hermosilla? Lo dejo a usted. Evidentemente, lo que yo había señalado, lo que esta persona en el horario de las dos de la tarde había dicho, es decir, que en el partido en el cual Chile empató dos a dos con Italia, el primer gol provino de un córner, cabezazo de Iván Zamorano. Y que era el más feo de los dos, digamos. Y que era el más feo de los dos, porque el segundo claramente fue una obra de arte por parte de Marcelo Salas tras ese centro y el cabezazo en donde le gana a Carnavaro y bate a Pagliuca. Fabián en ese momento... Te corrigió. Me corrigió en base a la experiencia, sus 23 años en ese entonces en el Mundial. Yo, un Nobel de 5 años, solo dije, bueno, tendrá razón entonces. Pero yo tenía razón, porque el más joven tenía razón en esta oportunidad. Así que solo quería dejar en claro esa situación y no sé si Fabián tiene algo que decir sobre eso. Juventud, divino tesoro, no más. O sea, efectivamente, te engañó la memoria de largo alcance y te reconozco, Fabián, de verdad te lo digo. No es para prestarte ropa ni mucho menos. Yo, de verdad, que también tenía medio cruzado los cables con el... ¿Cuál había sido el primer gol del matador? Puede ser, Juan Pedro, porque nosotros no le tenemos mucho cariño a ese Mundial, la verdad. Más allá de que estuviera Salas, Zamorano y compañía. Pero yo con ese Mundial tengo una sensación bien agridulce en términos de que el equipo pudo haber hecho mucho más de lo que hizo, pero que en definitiva no fue. Pero bueno, puede haber sido un cruce de cable. Además, en el marco que en ese momento, cuando estábamos analizando el tema de Francia 98, estábamos con el Francisco yéndonos a lo que fue el tema del día, ¿no? Primero, la entrevista de Salas. Después, la respuesta de Gamadiel García. Y después, más avanzado la tarde, la respuesta de Luis Marín. Creo que son los personajes o los protagonistas, me quiero decir, con brillo propio en esta jornada de jueves 11 de junio. Creo que son los protagonistas más importantes de esta jornada y que vale la pena escuchar sus declaraciones porque generaron mucho impacto. Ahora, también, y para cerrar el tema del presidente, Juan Pedro, yo sé que nunca vamos a estar de acuerdo nosotros. Tú sabes que yo tengo un profundo aprecio por tu pensamiento, pero caminamos por veredas opuestas, como lo dije a las dos de la tarde. Y yo creo que la serie El Presidente es re mala. Ah, pero re mala. Sí, yo sé que contigo podemos tener ciertas similitudes en algunas pequeñas cosas, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, Queen de los 70, digamos, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Pero en términos generales, tenemos visiones distintas y dentro de esas visiones distintas está esta serie. Ahora, yo igual recomiendo verla, ¿ah? Recomiendo verla. Pero, no, no. El otro día alguien me dijo, compárala con Breaking Bad. Y yo les dije, mira, a mí Breaking Bad es la Vía Láctea y el presidente es Plutón. O sea, no, no. La verdad es que no se llega a nada. Pero bueno, yo ahí cierro el paréntesis del presidente y no voy a decir nada más con respecto a la serie, pero sí creo que hay que verla. Y con respecto al resto, creo que la noticia del día sin duda que está de la mano con Marcelo Salas, presidente de Temuco, Gamadiel García, presidente del SIFU, y también Luis María. Creo que también Luis María al final también dijo algo importante. Una repasada. Vamos por ello. Entrando absolutamente en materia y para conocer impresiones directamente, a propósito de una entrevista que realizó primero en Radio Agricultura de Santiago, Marcelo Matador Salas. Y en ese contexto, precisamente, hace referencia a el intento de acuerdo, según lo que dice Salas, y a quien vamos a pasar a escuchar inmediatamente, con sus jugadores, con los jugadores del cuadro al viver. De Marcelo Salas, el matador aquí en Ufro Deportes, Solario Prime. La verdad que no se puede, no se puede llevar adelante el club con la falta de esfuerzo, la falta de bordero y todo lo demás, pero lamentablemente no se llegó a un acuerdo de que los jugadores lo quisieron aceptar un 70%. Entonces, después de eso, nos dimos la obligación de seguir el camino en ese momento de New Orleans y otros clubes de acogiendo esta ley, porque la verdad que no podemos llevar el club con los flujos que tiene el club y con la entrada de plata que tenemos en este momento. Entonces, entiendo un poco la preocupación o los descargos de los jugadores que en el cual tuvimos conversaciones, pero lamentablemente no tenemos otra alternativa. Acá muchas veces se habla, mucha gente dice del CDF, el CDF nosotros, la plata que nos llega como club la ofrecimos todos los jugadores, pero de eso alcanza a pagar un 50, un 60% de lo que requiere el club, funcionamiento del club. Acá no se habla solamente de jugadores, sino de 70 personas que están atrás de... Que están atrás de la institución. Completa el concepto allí. Marcelo Salas, el presidente de Deportes Temuco, que a propósito de las platas del CDF, él apunta que en una primera negociación se la ofrecieron todas, así dice él, y lo vamos a escuchar a los jugadores, a los futbolistas del club de Deportes Temuco. Yo creo que muchas veces no se informan, como ha pasado en algunos paros que se han llevado a cabo antes, un año pasado, anterior, que los jugadores no... Quizás si fútbol les dice una cosa y ellos parten como caballo carrera y no analizan las situaciones, muchas veces. Otras no, otras están en lo cierto y eso se converse, se acepta. Pero creo que en esta oportunidad puede ser, porque yo he escuchado a varios jugadores que dicen la plata del CDF y la plata del CDF nosotros se la abrimos completamente a los jugadores, la abrimos todos los flujos para que vieran que nosotros no ganamos un peso. Yo en lo personal no gano un peso ni gano plata con el fútbol, ni con el club, al contrario, es todo al revés. Le abrimos los números, ellos se dieron cuenta que los números no alcanzan para el 40 o el 50%, como bien dijiste tú. Es decir que los costos mensuales de Deportes Temuco son alrededor de 170 millones. Eso fue lo que dijo y lo especificó en número en la posterior conversación y diálogo y entrevista que tuvo con ADN Marcelo Salas. Precisamente habló de 150 a 160 millones el costo club mensual y sabemos todos que del CDF llegan 85 millones. Marcelo Salas, y dice que definieron todas las opciones. Tratamos de buscar todas las opciones para dárselo a los jugadores, pero al final ellos como plantel definieron esperar a que volviera el fútbol y cobrar su 100% y poniendo a aceptarlo de la AFC que es muy bajo, es bajísimo. Yo estoy de acuerdo, por eso les digo que entiendo la postura de ellos o la molestia que puedan tener, pero lamentablemente estamos en una situación que no podemos hacer otra cosa. O sea, si esto fuera un restaurante estaríamos en quiebra hace rato y hoy día, por ejemplo, el CDF no ha pasado. Entonces también hay una cierta incertidumbre de lo que pueda pasar hacia adelante, pero como te digo, yo no entiendo a los jugadores, no estoy molesto con ellos, solamente me interesa o me gustaría que ellos se informaran muy bien antes de hacer algún comentario porque muchas cosas que han dicho no están en lo correcto. Y Marcelo Salas, para terminar en la ronda del máximo directivo del cuadro Albiverde, aquí está lo que dijo en relación al sindicato de futbolistas profesionales. Es normal que las instituciones estén sufriendo. Nosotros no tenemos ninguna entrada al día de hoy más que el CDF, el cual ofrecimos entregárselo 100% a ellos. Entonces, yo creo que a veces sí, a veces reciben información equivocada o no la analizan bien para tratar de buscar un arreglo, un acuerdo, más allá que siempre ir a la guerra. Yo veo que el sindicato generalmente va a la guerra en vez de quizás tratar de lograr acuerdos que puedan beneficiar a todos, ya que la industria es para todos, para los jugadores, para los clubes, para el sindicato, para la selección. Todos estamos metidos en lo mismo. Entonces, en vez de apostillarla, creo que tenemos que tratar de ayudarnos entre todos para estar adelante. Y agregó la crítica directa, habla de los mil millones de dólares que llegaron al sindicato de futbolistas profesionales desde el canal del fútbol. Un millón de dólares. Un millón de dólares. Le estaba poniendo más ceros. Un millón de dólares desde el CDF al sindicato de futbolistas profesionales y preguntó ¿y esas platas dónde están? Llegaron a los bolsillos e incluso apuntó directamente a Gamadiel García y a Luis Marín como ex futbolistas y después viene la respuesta antes quiero escucharte a ti Fabián Aguirre en esta primera tanda de declaraciones de el matador Marcelo Salas porque enseguida estamos con lo de Gamadiel García y Luis Marín. Sí, bueno, hay varios puntos, ¿no, Juan Pedro? Me habría encantado que en Santiago le pudieran preguntar por ejemplo entonces si por qué no están percibiendo dinero, digamos, o él dice que con Deportes Temuco no gana plata y yo quiero pensar que es así, ¿no? Que Salas con Deportes Temuco no gana plata pero sí me gustaría entender entonces por qué Deportes Temuco le paga un porcentaje de arriendo o un arriendo directamente a la inmobiliaria M11 por el uso del complejo M11. Primera cosa. Segunda cosa, me gustaría saber qué pasó con los 3.000 millones de pesos que llegaron desde el CDF producto de la venta del CDF a TAN. Creo que sería interesante conocer. Entonces, por lo menos allí hay dos temas que a uno le queda a la duda y eso además es netamente en relación a las memorias que ha entregado Deportes Temuco y que son públicos. Me parece que son temas interesantes, Juan Pedro, y que vale la pena analizar. Hay un punto que creo yo también agregar que señala las mismas palabras de Salas, que él entiende la situación, que empatiza con los jugadores, pero si uno observa a lo largo de este periodo en el cual ha estado paralizado el fútbol, cuáles han sido los reales actos por parte de la dirigencia para balear el mal momento de los jugadores, porque yo puedo entender mucho una situación, pero como empleador si no tomo una determinación no hago un esfuerzo, ni siquiera un esfuerzo, sino que una ayuda precisamente a los jugadores para poder evitar este mal momento, debería estar dando con el ejemplo. Pero si no se queda las palabras, claramente termina siendo muy distinto. Él lo justifica solo con el ofrecimiento inicial, ¿no? De ese descuento del 70%, ¿recuerda tú? Del 30%. Del 30%, siempre lo digo al revés. El descuento del 30%, o sea, asegurarle el pago del 70% de su sueldo que fue la primera propuesta, que ahí es donde hay una cierta diferencia, porque lo que dice Marcelo Salas es que no hubo acuerdo y los jugadores le critican desde ese momento porque sintieron, los futbolistas, que no hubo opción de acuerdo, sino que más bien hubo una imposición, que ellos, por supuesto, no estuvieron de acuerdo y de ahí se acabó el diálogo y se fueron a la ley de protección del empleo. Hay un matiz ahí de diferencia entre lo que hemos sabido de los reclamos constantes de los futbolistas con lo que ahora, públicamente, dice Marcelo Salas, que, como decimos, tuvo su respuesta... Pero Juan Pedro... Te escucho, Fabián. Solamente algo, no te olvides de marzo. Los jugadores también reclamaron el 100% porque lo habían trabajado completo. No te olvides de... Sí, claro, no, no, y si me olvido, tú me lo recuerdas. Claramente, estamos hablando de esos días de marzo... Que fueron 10 días. Que fueron 10 días desde el... Aparte, desde el 21 hasta el 31 de marzo. De marzo. Que les descontaron, los dirigentes no hablan de descuento, sino que simplemente recurren a la legalidad de la decisión aquella de la autoridad de acabar con la actividad futbolística por el tema de las cuarentenas y a propósito de esta pandemia. Gamadiel García, el 50% de los clubes están acogidos a la ley de protección al empleo. De eso habla el Gama, como le dicen al exfutbolista. Aproximadamente el 50% de las instituciones de las tres categorías de nuestro fútbol están acogidas al seguro o con acuerdos entre las partes. ...que sostuvo Gamadiel García con los colegas de ADN, ¿no? Sí, con eso de las 3 de la tarde. Exactamente. Y que de alguna manera iba en respuesta a esta crítica raspacacho fuerte que había establecido el presidente del club de deporte de Temuco, Marcelo Osana. Me dejas acotar algo breve, que a pesar de que son casi la mitad, son 18 clubes, si mal no me equivoco lo que están acogidos a la ley de protección al empleo, el único que ha tenido problemas o discusiones graves y que se ha visto a través de la prensa solo es Temuco. Colo-Colo también. Colo-Colo también. Dos. Los dos. Colo-Colo y... Y el resto de los clubes que si bien están acogidos, ¿por qué no hay un problema o una... hoy en ebullición tan importante como pasa en Temuco y en Colo-Colo? ¿Cuál es la diferencia que se termina dando? ¿Cómo ha respondido precisamente la dirigencia de esos clubes para que no ocurra lo que está ocurriendo en Temuco y en Colo-Colo? Como disparó directo al sindicato de futbolistas profesionales, esto llamó mucho la atención a los medios capitalinos, ¿no? Así se lo explica uno. Bueno, Gamadiel García respondió a Marcelo Salas. Me encanta cuando la gente habla y no sabe de lo que está hablando. Eso quiere decir que, bueno, no saben lo que pasa en sus instituciones, menos van a saber lo que está pasando en otras entidades. Así que sería bueno que el señor Salas lee un poquito, que lea cuál es nuestro fondo de retiro, de qué se compone, cuál es la manera en la cual se puede optar a él. Y, por supuesto, efectivamente, si él quisiera tener información, no tendríamos ningún problema en poder aclarársela, que pueda ir al sindicato. Le podemos mostrar también en qué se distribuyen esos recursos, no solamente en un fondo de retiro, sino que también en educación. Y me gustaría que él hiciera lo mismo con los 3 millones de dólares que le entregó el CDF, para ver quién realmente tiene las cuentas claras. Como decía mi abuelito, hay personas que tienen hachas que afilar cuentas pendientes, para decirlo de otro modo. ¿Tú crees que aquí hay una cuenta pendiente? O sea, Marcelo Salas, cuando dice lo del SIFU, cuando tira lo del millón de dólares, era porque le devuelve una bomba que él ha recibido todo este tiempo. Y, por supuesto, la bomba, ahí lo acabamos de escuchar, se la devuelve Gamadiel García. Y quiero escucharte, a propósito de lo dicho recién por el dirigente gremial Fabián Aguirre, pero antes terminemos de oír a Gamadiel García porque habla precisamente de los otros aportes que son parte de este millón de dólares que le entrega el SIFU el canal del fútbol. Los temas de educación van desde la nivelación de estudios que, lógicamente, los jugadores tienen que tener al menos un cuarto medio para poder optar al fondo retiro y, posterior a eso, tenemos educación financiera, tenemos proyectos, tenemos un montón de temas que van de la mano con el dinero que se entrega también porque lo que queremos es romper de una u otra manera el círculo vicioso del futbolista que se retira y que no tiene que hacer posterior a la actividad, por lo tanto, todos los cursos que se están entregando hoy son directamente relacionados con los dineros que también se entregan por el fondo retiro. Sumas que van desde los ocho millones, además del cuarto medio y diez años de carrera se le pide al jugador, son ocho millones después trece millones para aquellos que hayan llegado hasta los quince años de carrera y de veinte años de carrera en adelante se le entrega un fondo de veinte millones a los jugadores para que la gente también tenga en consideración esos aportes que ha realizado el CIFU para estos jugadores que ya llevan tanto tiempo de carrera retirados. O sea, lo mínimo que tienen que tener son quince años. Diez. Quince entiendo. Yo entendí diez y se le entrega ocho millones. Va escalonado. Eso en tres parcialidades. Lo voy a verificar en mis apuntes pero tenía entendido que eran quince. Bueno, lo corregimos y lo arreglamos inmediatamente Francisco para no tener cuentas pendientes. No, no, no. Pero lo bueno es que nosotros no tenemos declaraciones como esa. No, por su vez incendiarias así no es necesario. No es necesario. Gamayiel García habla del apoyo a los equipos de segunda división. Exactamente seis los equipos que están cumpliendo con el pago de lo acordado con sus jugadores y hay otras instituciones que te las puedo nombrar sin ningún tipo de problema que son Velázquez Linares y Ballenar que no están pagando absolutamente nada a sus jugadores a pesar de que el sindicato peleó por ellos que se les pudiera entregar un fondo que venía destinado para ayuda de parte de la Conmebol que fueron los primeros que se pusieron en la fila por supuesto que ya tienen ese dinero y que a pesar de eso no han ayudado con ni un peso a sus jugadores. Bueno y ahí nosotros lógicamente hemos hecho lo que tenemos que hacer como sindicato que es tratar de de una u otra manera respaldar a esta familia a estos jugadores que están sin ninguna entrada económica y a la espera de que se pueda volver al torneo. Te escucho Fabián Aguirre después de estar oyendo ya vamos a escuchar a Luis Marín el vicepresidente ¿no? Secretario del secretario del sindicato de futbolistas recién escuchábamos al presidente Gamadiel García. Lo primero Juan Pedro es solo una sugerencia para ti nunca tengas nunca tengas cuentas pendientes con un abogado así que ten cuidado con eso. Lo segundo es que Gamadiel García le pega el palo completo ¿no? a Salas o sea ¿dónde están los 3 millones que llegaron de Tanne? ¿dónde están los 3 millones de dólares? o sea estamos hablando de hoy 2.400 millones de pesos ¿dónde están? Lo dijo claramente García además con esa risa un tanto irónica en ese minuto así que creo que allí me parece que está el meollo en términos de esta disputa entre no sé si disputa pero digamos en esta diferencia no sé que pueden tener Salas y García ahora más allá de la disputa de hoy jueves 11 de junio uno se puede preguntar también Juan Pedro Francisco para toda la gente que nos ve y que nos escuche que nos escucha hasta ahora es en algún minuto en algún minuto a lo largo de todos estos años se había derechamente cuestionado el rol de Marcelo Sáenz como se ha hecho ahora en el marco de esta pandemia y creo que no y creo que ese es un tema interesante y que por lo menos debe llevar a lo mejor ¿no? a la autocrítica en términos de cuáles son las funciones que se están desarrollando y cómo se están desarrollando al interior de Puerto Estemuco compañeros me quedo con eso último creo que los mayores cuestionamientos y la voz más escuchada en todos menos en Marcelo Salas evidentemente porque la crítica es hacia su administración su manera es en el cómo no te olvides declaraciones hechas a propio Bufro Deportes por parte de Camadiel García él dijo puede que ellos tengan razón se refiere a la dirigencia del club de Puerto Estemuco pero lo que apuntamos es a la forma en que han tratado a los trabajadores que es nuestro rol no sé si apunta si consideras que apunto bien Pancho para tu criterio de hecho si uno considera que a pesar de haber tenido situaciones complejas también desde el punto de vista laboral de Puerto Estemuco en el caso de Dan Vergara Milton Flores y Luis Marín ninguno fue tan bullado de hecho el mismo caso de Milton Flores a pesar de de la derrota jurídica que tuvo de Puerto Estemuco y la cantidad de millones que tuvo que desembolsar para pagar a Milton Flores tampoco fue una situación que salió más allá del entorno regional incluso local a nivel nacional tampoco fue una situación muy bullada salvo alguna que otra declaración de Milton Flores apuntando a Marcelo Salas por quien es Marcelo Salas pero más allá de eso nada más entonces en general claro yo creo que es el momento en el cual no sé si más complicado se ha visto pero más apuntado se ha visto Deportes de Mugo como institución y Marcelo Salas como dirigente hablando de achitas por afilar como decía yo o cuentas pendientes Luis Marín habla de el dirigente hoy y el jugador ayer Lucho Marín ex portero ex capitán de Deportes de Mugo sin ir más lejos mira no no me extraña la la forma de responder y la manera que él tiene de de manejarse y tratar a la gente claramente si es que yo tengo que darle explicaciones a alguien sobre lo que entra al sindicato que es lo que nosotros hacemos todos los años en nuestra asamblea abierta a los 1200 jugadores y a todos sus capitanes los cuales tienen bueno conocimiento de lo que entra y sale del sindicato no tendría por qué darle explicaciones yo a un a un dirigente o a un dueño de un club que ya dejó de ser jugador hace bastante rato y se olvidó que era jugador crítica directa a Marcelo Salas por parte de Luis Marín en su estilo con el estilo de Luis Marín un poco ¿cuál sería ese estilo? bastante en seco bastante parco con con la conversación sino que yendo directamente al medio del asunto y sin importarle más bien si es Marcelo Salas o sea quien sea creo que un poco lo que caracteriza un poco a Marín estas declaraciones fueron hechas a Radio Cooperativa por parte de Lucho Marín el compendio a cargo de nuestro productor estupendo productor debo decir Álvaro Morales sobre el beneficio de los jugadores de todas maneras se explayó Lucho Marín en relación a las palabras de él la verdad que es un proyecto emblemático que nosotros tenemos y el cual hicimos conocimiento público hace muchos años nosotros llegamos a fines del 2016 al sindicato y dentro de ese programa que nosotros teníamos estaba el proyecto Fondo Retiro un proyecto que fue postulado en la licitación del canal del fútbol por las dos cadenas que estaban postulando que era Fox en su momento y Turner cuando Turner se quedó con los derechos de televisión y a la vez también nos llegamos nosotros a un acuerdo el cual es el Fondo Retiro en el proyecto que nosotros tenemos y le entregamos a los jugadores una especie de jubilación desde esos 15 años de carrera en adelante el proyecto que tiene para nosotros emblemático es un contrato firmado con la cadena de televisión hasta el 2033 el cual ya ha beneficiado acerca de 60 jugadores que es un pago que es un pago como explica Lucho Marín que no solo tiene que ver con dinero sino que también tiene que ver con educación posterior para los ex futbolistas estamos muy tranquilos apunta el ex portero también dineros de ahí son utilizados para estudios desde el 2017 en adelante nosotros hemos becado a distintos jugadores de todos los jugadores tienen conocimiento de lo que pasa dineros que son auditados por cadenas grandes de Chile y la verdad que estamos muy muy tranquilos muy tranquilos dice que está Luis Marín y sigue subrayando que no tiene que darle esas explicaciones en este caso quien inició de alguna manera esta comillas guerrilla para con el sindicato de futbolistas el timonel del cuadro Oliverde pero es lamentable creo que si él éticamente tiene la complicación que tiene en su club si él no sabe realmente lo que pasa en su club es muy lógico que tampoco sepa lo que pasa en otros lugares ahora en la parte personal yo no diría por qué darle explicación a él si la explicación se la damos completa a todos los jugadores del medio nacional y todos tienen conocimiento de lo que pasa en el sindicato desde todo momento entonces esa es la tranquilidad que hoy día nosotros tenemos conceptos de Luis Marín los quiero escuchar ustedes muchachos Fabián Aguirre estoy contigo si primero que todo Juan Pedro opiniones de la gente no a través del Facebook y qué es lo que nos dicen Mauricio Morán bueno que se agarren a combos luego después qué es lo que nos dice Carlos Sepúlveda Moncada Salas está parapetado en su condición de dueño y con el sartén por el mango además amparado por una mal llamada ley de protección del empleo hoy por radio agricultura apagó el incendio con benzina acusando a los jugadores de Temuco de estar mal aconsejados por el SIFU y entender lo que ellos quieren después Leo Matus Ríos nos dice ustedes tres se refiere al señor Hermosilla señor Peña y a mí ustedes tres tanto que critican a Marcelo Salas si hubiesen estado en lugar del matador se hubiesen hecho cargo de deportes de Temuco y sacarlo de donde estaba no tienen memoria Bernardo Hernández nos dice no olviden que don Marcelo Salas tiene una astilla atravesada en su garganta y eso gatilló para que reaccionara de la forma en la que hizo no sé a qué se refería y por último José Fernando Pincheira nos dice Salas está recuperando la plata que invirtió en el complejo y todo lo que ha gastado opiniones de los hinchas y es difícil Francisco y Juan Pedro poder estar en una situación en la cual evidentemente uno puede ser crítico o no crítico de la gestión Salas tal cual como lo está haciendo el plantel de jugadores de deportes Temuco parte de la hinchada de deportes Temuco el CISPU y quizás cuantos actores más pero hay mucha otra gente que lo va a seguir defendiendo por lo que significa Salas en términos del desarrollo el crecimiento y la historia del fútbol chileno ahora muchas veces nosotros hemos planteado también que no nos olvidemos que una cosa es el Marcelo Salas estrella del fútbol chileno jugador probablemente para muchos me incluyo desde 1980 la fecha o sea en los últimos 40 años forma parte de la mejor oncena de la historia del fútbol chileno como jugador pero como dirigente y tal cual como lo dijo Gafadiel García hay muchas cosas que se pueden revisar entre ellas por ejemplo ¿dónde están los 3 millones que entregó Turner deporte más 569 7141 5007 también nos dan opiniones a propósito de las por ti mencionadas Fabián don José Luis nos dice buenas noches estimados panelistas muy de acuerdo con el señor Aguirre es lo que tiene que ver con la serie El Presidente yo llegué al capítulo 4 no fui capaz de seguirla seguirla viendo por lo mala que era le recomiendo la serie de Son siempre por Amazon ahí están de acuerdo contigo propósito del Presidente Fabián Aguirre gana adepto Fabián sí claro Salas no duda en pisotear a sus empleados quiere agradecimiento y fidelidad absoluta por pagarle un sueldo y dar condiciones laborales que todo trabajador debería tener nos dice ¿lo puedo identificar acá? déjeme ver el nombre don César gracias a César por su opinión y por acá tengo otra más que no logro identificar porque no aparece el nombre hola dice saludos a los padres mira Flore y Humberto que se encuentran de aniversario en el matrimonio número 28 consulto ustedes sabrán que eso se genera con los abonos es un tema que todavía no está claro si no está claro cómo va a volver el fútbol si es que va a volver en el mediano plazo no en el corto imposible si en el mediano plazo es imposible también saber lo que va a pasar con el tema de los abonos Francisco sobre todo pensando que el retorno al fútbol hipotético que es el 31 de julio cuánto tiempo va a ser sin público porque uno puede eventualmente proyectar el retorno al fútbol el 31 de julio ahora no es descabellado perdón que te interrumpa Pancho pensar en que incluso terminemos el año sin público y ese es el punto o sea si uno yo creo que el retorno al fútbol también puede zanjar cuánto tiempo eventualmente puede haber sin público estos partidos ya la liga alemana lleva un mes jugándose sin público lo más probable y como se está viviendo la pandemia a lo menos proyectemos uno o dos hasta tres meses sin público es decir agosto, septiembre, octubre quedaría noviembre y diciembre eventualmente para poder disputar el torneo y es claro que los abonos no van a cumplir el objetivo por el cual se pagó entonces yo creo que la dirigencia yo quiero pensar bajo un modelo de gestión ya mirando a futuro precisamente lo que va a ocurrir cuáles van a ser las alternativas que le va a entregar a la gente porque es evidente que no se va a poder jugar con público en un corto y mediano plazo por ende a un abonado tú cómo le respondes y no le vas a rebajar mil pesos el abono el próximo año como fue el año pasado yo creo creo que tienen que entregarle respuestas y soluciones concretas y claras y sobre todo para efectos de algo muy importante porque uno puede entender que la pandemia llegó para precisamente aminorar la cantidad de público por ejemplo que va a haber en el estadio pero tú qué le entregas para el próximo año de la persona precisamente para poder mantener esa cantidad de abonados 2000 2500 uno no tiene el número concreto pero cuál va a ser precisamente el enganche que tú le vas a entregar a la gente para que precisamente esta situación no repercuta a futuro no solamente como ya bien sabemos que esta situación en deportes el hecho de acogerse a la FC puede repercutir a futuro para el hecho de un jugador pueda o no venir a la institución también cómo va a repercutir a futuro tu área administrativa para efectos de mantener la gente y fidelizar también a más gente me permito agregar algo Fabián Aguirre decantando todo lo que hemos escuchado que son las voces protagonistas de Marcelo Salas quien de alguna manera levanta la polvareda a propósito de apuntar directamente al sindicato de futbolistas profesionales y este organismo respondiéndole al presidente de Deportes Temuco algunas opiniones en relación y escuchando precisamente con detalle porque cuando habla Marcelo Salas hay que escucharlo con detalle porque de pronto ahí manda sus mensajes me pareció que comillas en los conceptos trató bien a los jugadores de Deportes Temuco es la impresión que yo me llevé empatizó con ellos los trató bien no criticó a ver la crítica más fuerte que realizó fue en contra de Cristian Canío al decir Cristian no estuvo en ninguna de las reuniones de las comisiones que tuvimos con los jugadores que él dijo que fueron tres o cuatro tres una de cinco horas una de tres horas y otra de dos dijo tres tienes razón tres que no estuvo Cristian Canío ahí y no entiendo si no estuvo siendo el capitán ahí le pegó pero salvo ese ese detalle fíjate que en el resto como que entendió empatizó valoró la molestia inclusive de los propios jugadores dijo que él no estaba molesto por todos los reclamos públicos de sus jugadores por eso es que digo que había algo pendiente con el sindicato de futbolistas profesionales y yo creo uno sabe la historia de Lucho Marín y su paso acá en Temuco había yo creo que una cuenta pendiente y se la tiró con todo Marcelo Salas y por supuesto se la respondieron inmediatamente en el sindicato de futbolistas por ende yo que tenía ciertas dudas de cómo va a ser la vuelta Fabiana Aguirre creo que quizás va a ser más amistosa a partir de te insisto las declaraciones que yo le escuché hoy día a Marcelo Salas habría que preguntarle lo mismo a Cristian Canío y a Hugo Droguer por Juan Pedro en términos de si iba a ser tan amistosa considerando los últimos comentarios que han hecho ambas estrellas figuras cracks de Porta Estén Mucos el tema va a seguir para largo y en definitiva eso se va a poder determinar cuando vuelvan los jugadores a entrenar y después cuando vuelvan a la cancha yo espero más allá y aquí lo digo en términos muy personales más allá de toda la información que podemos entregar el día de hoy que lo hemos hecho desde las 2 de la tarde es que Porta Estén Mucos ojalá que siempre estuviera en primera y peleando en Copa Libertadores pero para eso tienen que pasar hartas cosas hartas hartas cosas y creo que el camino que asignó la institución este año más allá de todo lo que haya sucedido no es el te mando un abrazo grande justo se te perdió la frase clave que dijiste no es que no es el correcto en términos de que cuando la ropa bueno como decían los antiguos la ropa sucia se lava en casa aquí la ropa sucia se está lavando a los cuatro vientos creo dirá algo un crítico de los periodistas para dicha de ustedes los buitres de la información Fabián Aguirre que estés muy bien abrazo ojo con lo de buitres ojo después de ver el presidente está bien que estés muy bien Fabián Aguirre en la verdad una jornada muy noticiosa y que la vamos a seguir con este tema y con otros por supuesto Pancho Hermosilla a cápite que quedó un poco oculto creo yo por estas otras cosas más polémicas y más sabrosas si se quiere la impresión que tiene Marcelo Salazar para su impresión la vuelta a la competencia para el 31 de julio la ve muy poco probable lo dijo el propio Matador lo decía él mismo a propósito de la imposibilidad muchas veces de que en Santiago se pueda volver a realizar práctica deportiva siempre a la espera de lo que diga el Ministerio de Salud se ha abarajado y de hecho el día de hoy en Radio Agricultura también se ha hablado de la posibilidad que sean dos sedes las que reciban y concentren este retorno a la competencia pero creo que falta bastante y a decir verdad dentro de toda la declaración también de Marcelo Salas que una de las que me hubiese gustado escuchar es lo que habló de Canío Canío prácticamente no formó parte de que no formó en realidad parte de ninguna conversación y que prácticamente desconoce o no conoce mejor dicho porque desconocer sería como dejar de lado no conoce los términos en los cuales se dio la negociación eso dice Salas eso dice Salas Canío por su parte tiene su versión y ha sido lo que ha estado explicando en los diferentes medios en los cuales lo han entrevistado la última que tuvo fue al diario La Tercera que fue un poco la más de Hugo Droguet no? no también la de Canío me refiero la semana pasada pero claro la de Droguet sin duda alguna deja bastantes cosas Salas habló hoy día que conversó con Hugo Droguet previo a que saliera la entrevista de La Tercera eso dice él digamos y las declaraciones de Droguet no parecen ser muy amistosas a pesar de haber hablado previamente con Marcelo Salas sobre todo primero la situación que tiene con su representante Ernesto Perrasco con la dirigencia agrega ese elemento como más picante claro que fracture la relación entre ambos que habría una deuda de Marcelo Salas o la dirigencia de Deportes de Temuco con Ernesto Carrasco en la pasada de sacar a Hugo Droguet sacar es una jerga levantar desde lo futurístico a Hugo Droguet desde la Universidad de Concepción para traerlo acá a Temuco y la otra que a los 37 años de Hugo si llega una oferta la va a escuchar lo cual implicaría que más allá de que la intención de él y él lo decía en la nota su intención es erradicarse acá en Temuco y quedarse acá no le cierra la puerta a ningún club a pesar de la edad que tiene yo creo que por lo enojado o disgustado que está Hugo Droguet y todo el resto del plantel ¿tú ves la posibilidad de que jugadores salgan a mitad de año ahora? uff tú sabes que como es algo imprevisible como alguien te enseñó en el fútbol fíjate que cualquier cosa puede pasar eso sería un descalabro puede ocurrir ¿sabes por qué? y lo ligo con la propuesta que hizo José María Bulhubasic recordar hace dos semanas atrás señaló que todos aquellos clubes los cuales se acogieron a la ley estos 18 clubes no pueden hacer contrataciones a mitad de año y uno imagínense con el descalabro que está en Deportes de Temuco un club que tiene de alguna u otra manera la relación un poco quebrada con los jugadores hay jugadores que desean salir por ejemplo de la institución ¿cómo te refuerzan? tienes cómo reforzarte ¿cómo afrontas el torneo? entonces lo que resta de año es una situación creo yo muy delicada en la medida que se acepte eso ¿cómo puede derivar este retorno a la competencia y una hipotética salida de algún jugador? me avisa para el contacto siguiente nuestro director mientras a propósito a propósito de información de ahora Francisco Hermosilla ante esa posibilidad que tú decías de que se jugase una cantidad de partidos yo no entiendo que la propuesta sea jugar todo el campeonato por ejemplo entre Coquimbo y La Serena algunos partidos entiendo y como información aledaña es decir que la información de ahora es que el canal del fútbol ahora sí pagó 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 y estamos a 11 de junio con dos días en comparación a lo que fue mayo mayo fue 13 de mayo ahora en junio 11 de junio ya el día de hoy le pagó a todos los a la NSP a la NSP claro y este tiene que ser la distribución correspondiente que normalmente es al día siguiente esta distribución de los dineros a cada uno de los clubes la suma ya conocías y la específica Deportes de Muco los 85 millones que perciben esa vez producto de las platas de los derechos de televisación dineros que a pesar de que aún no ha habido competencia se siguen entregando y Deportes de Muco vamos a ver cómo lo reparte en definitiva en qué lo reparte y con cuánto dinero queda dentro más 569 7141 5007 nuestro whatsapp nos agregan una impresión más respecto a la serie El presidente es menos de las expectativas nos dice quizás pensamos que encaraban de forma más seria la historia y por eso la decepción es más una sátira ficción lo de Andrés Parra es descomunal un crack para Hollywood estoy a todos de acuerdo y fíjate que en el momento en que compartíamos impresiones de esta serie que ya tuvimos la suerte de verla los 8 capítulos en el caso mío Pancho era precisamente que yo hacía la siguiente advertencia que es la que menciona el auditor no lo piensen como un documental no lo piensen como un documental porque efectivamente es una historia muy ficcionada y te voy a poner un ejemplo fíjate y con temor es cierto de estar haciendo spoiler al respecto pero lo que pasa es que recrean el sorteo de la Copa América de la conformación de los grupos y la manera en que recrean es que fue arreglado digamos las famosas bolitas calientes en este caso frías porque estuvieron en un freezer cuál es el punto que como se muestra en la serie el sorteo no fue así no había posibilidad alguna de hacer bolitas frías ni calientes porque acuérdate que participaron futbolistas internacionales y todo fue muy muy público a la vista de todos lo que sí es que lo que apunta la serie allí es una cosa que se hacía lo que sabemos históricamente pero hay un punto importante que para darle un poco de realidad me refiero no sé si apareció en la serie porque no la he visto y aparece en el libro de Rodrigo Fluxa Crónica Roja y que aparece habla de la historia de Sergio Jado desde su infancia hasta que llega a ser presidente que efectivamente él influyó en la designación de los árbitros para los partidos de Chile eso sí hubo injerencia por parte de él y que de alguna hubo de otra manera claro no habría sido lo mismo por ejemplo en un Chile Uruguay haber sido arbitrado por un argentino por ejemplo claramente habría influido de diferente manera que cuando no me acuerdo no, Vilma Roldán fue el de la final con Argentina pero no me acuerdo quién estuvo en el partido contra Uruguay por ejemplo el venezolano Argote estuvo para el partido contra Perú y también su a ver su desempeño no sé si fue el de los más correctos o no sé si un árbitro como Argote un venezolano tenía la altura para poder haber estado en una semifinal de Copa América creo que podría haber otros intérpretes pero en definitiva bueno las cosas pasan y la copa ya está en la victima por eso por eso yo insisto y subrayo fíjate Pancho que si usted amigo y amiga que está en la sintonía de Ufro Deportes en horario prime no va a perder el tiempo al revés yo absolutamente estoy en desacuerdo con lo que dijo por ejemplo Lieberman no 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 el colega Lieberman de Argentina que decía que una pérdida de tiempo y un bodrio en lo del bodrio sí coincide con Fabiana Aguirre pero que era una pérdida de tiempo no hay que darse el tiempo pero insisto bajar las expectativas documentalistas en relación a Sergio Javier porque es una historia de ficción está de hecho yo lo he dicho y no con detalle porque no tiene sentido narrar y contar una serie de ocho capítulos pero hay dos personajes total y completamente ficticios que le aportan a la narración de la historia no más lo que sí llama la atención y lo hemos dicho en otras oportunidades es que con nombre y apellido se nombran todos no solo Sergio Javier sino que todos los presidentes de las federaciones de fútbol de cada uno de los países sudamericanos y eso es el propio Segovia en ese momento presidente o dueño hoy de la Unión Española que se le da también de manera ficticia una participación incluso una ida a la Confederación Sudamericana de Fútbol que dentro de la demanda que hace o que va a hacer suponemos el señor Segovia en contra de la producción de Amazon apunta yo nunca estuve en la Confederación Sudamericana de Fútbol entonces empiezan a reclamar por la situación ficticia que está narrando la historia no sé en esa pasada la verdad que tendremos que estar muy atentos a cómo va a responder la producción a los requerimientos judiciales que en esos ámbitos sí te manejan muy bien tú Pancho a mí me interesa también saber qué va a opinar Naput Bedoya también que son los que aparecen caracterizados en realidad porque uno ya sabe lo que bueno Bedoya está en una situación similar a la de Jadwe es la misma está en Estados Unidos Naput igual está protegido por el FBI está esperando sentencia la misma situación Bedoya Naput y Jadwe pero Naput está dentro de los altos mandos o es uno de los que porque él fue presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol entonces me gustaría también saber qué opinan ellos yo creo que ya a esta altura están tan enfocados en lo que es la sentencia que van a recibir que haber aparecido una serie de momento no ha habido mayor repercusión por parte de ellos teníamos contacto comprometido para hablar in extenso en relación a la crisis que están viviendo las artes marciales a nivel nacional pero especialmente a nivel local contacto que por razones laborales no se explicaban internamente va a realizarse posteriormente con el presidente del consejo local de deportes y además sensei maestro del kendo una actividad que fíjate para hacer una referencia media cinéfila tuvimos una demostración de kendo tuvimos una demostración de kendo y allí nos enterábamos y un poco antes teníamos el conocimiento hay que reconocerlo de que estos trajes negros grandes de pronto George Lucas el mismísimo creador de esa tremenda saga y que uno también se transforma en seguidor en mi caso absolutamente aficionado porque hay seguidores profesionales al respecto gente que se caracteriza de hecho tú nunca fuiste vestido por eso digo que yo seguidor aficionado estrictamente de la guerra de las galaxias digo se basó Darth Vader precisamente en esos trajes de kendo como digo va a ser una conversación que la vamos a tener en próximas emisiones de ufrodeportes porque como la actividad de las artes marciales y como todos los deportes pancho amigos y amigas de ufrodeportes la verdad que se han visto muy requete contra afectadas producto de la pandemia porque los eventos no pueden realizarse porque las clases no pueden efectuarse y esto genera evidentemente en los senseis en los maestros que de pronto se dedican de alguna manera yo no sé si podemos hablar profesionalmente pero algo de eso hay porque allí subsisten precisamente con el costo de las clases así que es un tema que lo vamos a profundizar y que como el tenis de hecho sin ir más lejos a propósito que menciono tenis hubo una campaña no hace mucho por parte de los jugadores y los tenistas profesionales de nuestro país para ir en ayuda de los profesores de tenis de cada una de las escuelas del país incluso profesores de acá de la región de la Araucanía recibieron algún tipo de aporte de parte de las asociaciones de la Federación de Tenis de Chile por todos estos meses que no han podido hacer clases así que las artes marciales el tenis y todas las actividades deportivas en general que sobre todo ocupan recintos abiertos y para la práctica de actividad física la verdad que se han visto muy pero muy riquete contra complicado Pancho ¿Qué es lo más incierto al final? ¿Cuánto tiempo más? porque ya estamos hablando de más o menos mediados de marzo que se paralizó todo tipo de actividad física ya mitad de marzo abril mayo junio yo creo que más allá de que ojo recordemos el día 18 de junio culmina el estado de emergencia a nivel nacional y es ahí el mandato del presidente de turno quien lo extiende por un máximo recordar de 90 días no tiene que ser necesariamente 90 días es un máximo de 90 días y ello implicaría llegar a septiembre hasta el 18 de septiembre más o menos sería la cantidad de días si es que se extendiera por 90 días más pero uno al observar cómo se va dando la dinámica de la pandemia probablemente van a haber varios sectores no sé si lo va a focalizar en sectores el gobierno este estado de emergencia que se mantenga lo cual implica mantener el toque de queda levantar el estado de emergencia en algunos sectores del país ya que recordar que no tiene que ser a nivel nacional sino que puede ser en sectores o en regiones o en ciudades como ocurrió por ejemplo hace poco en el estado de sitio para el 18 de octubre aquí estado de emergencia vamos a ver cómo lo va a efectuar el gobierno porque en definitiva si se levanta el toque de queda y se levanta el estado de emergencia por ejemplo no sé en Temuco se tiene que necesitar también la autorización de la autoridad sanitaria pero yo podría eventualmente permitir al retornar a las competencias o sea no tanto a las competencias pero sí a la práctica deportiva o a los entrenamientos para alguna de las disciplinas como acaba de ocurrir esta semana con el pádel en el sector del complejo Los Pablos por ejemplo acá en Temuco más 569-7141-5007 nos estamos yendo pero Don Fran nos dice lo mejor de la serie el presidente que genera comentario es el relato de Don o mejor dicho Don porque así lo puedo Don Julio Grondona que es el expresidente del fútbol argentino está muy cerca del bodrio nos dice acá otro auditor bien y telespectador de Ufro Deportes en horario prime nos estamos yendo pero evidentemente la polémica de Marcelo Salas y el sindicato de futbolistas profesionales y deportes Temuco la seguiremos y como la seguiremos también con lo que hablábamos ¿no? la crisis del fútbol o más bien la crisis de las artes marciales y de las otras actividades que se han visto muy mermadas en sus quehaceres producto de esta pandemia Pancho Hermosilla espero que lo haya pasado bien hoy día estuvo bien pero cada día cada día lo paso bien aquí aquí en el prime o a las 2 de la tarde siempre es una gracia estar acá porque nos vamos a reencontrar precisamente mañana en el horario habitual de lunes a viernes de las 14 a las 15 horas el horario prime son los lunes de 19 a 20 y los días jueves como hoy 11 de junio por la sintonía gracias que estén muy bien chao chau 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 chau